Mario Draghi defiende la compra de deuda soberana que el Banco Central Europeo puso en marcha esta semana pese a las críticas de la parte alemana. En una intervención en la Universidad Goethe de Frankfurt, el presidente del organismo rechazó la acusación de que esta compra, que durará al menos hasta septiembre de 2016, desmotiva a los gobiernos para reformarse. Somos conscientes de que nuestras medidas pueden comportar ciertos riesgos en la estabilidad financiera, pero los indicadores muestran una mejora de la actividad a principios de este año, con lo que la recuperación económica debería ser cada vez más amplia y robusta. El presidente del Banco Central alemán, Jens Weyman, afirmó el lunes que el BCE se convierte con este programa de expansión cuantitativa en el mayor acreedor de los estados y que esto hará que los gobiernos no hagan el esfuerzo de sanear sus cuentas. Para Draghi, que mantiene un pulso por este tema con Berlín, en cambio la compra masiva de activos incitará a las empresas a invertir más por la mayor circulación del dinero.